Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, miembros de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy acompañado de Filipiña. ¿Cómo estás, Filipiña? Muy bien, mi George. Muchas gracias. Oigan, pues les queremos contar que qué creen que descubrimos. Ah, ay, y ahora tus caras, hasta te emocionas. Que encontramos al marido de Ricky Martin, a Joan Joseph, encueradito, ¿verdad? Pues sí, mi George. Para que recuerdes tus viejos tiempos, mi George. ¿Te imaginas qué harías con eso, tú? Ay, imagínate, ahorita que ya estoy chimuela, me caerá como... No, pues ahorita entra y sale sin problema. Miren, como 22 centímetros, gruesa, como nos gusta. Pero enséñaselas, mi George. En Patreon, ¿no? Es que aquí no nos dejan, nos echan las tabladas. Sí, cierto. Pues métanse al Patreon para que la puedan ver. Y para los que les gustan pompas, también las muestra, ¿verdad? A todo, todo, enseña todo, de arriba abajo, de pies a cabeza, de lado, de frente, de abajo, de arriba. Que porque cuando no está Ricky, que le gusta tomarse fotos artísticas. Ay, yo me voy a ir a tomar ahorita fotos artísticas.